Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Puedo jurar que ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy corte en las mañanas Hoy cortaré una flor ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? 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 Si no escucho tu voz Y no escucho tu voz Porque hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo Por intruso Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso Que me robó tu corazón en un segundo Yo te obligo Tú, tú me atrapaste entre las redes de tu amor Me enseñaste a vivir una ilusión Llegué a depender de ti Y en cada espacio de mi vida estabas tú Eras el ángel que me hacía sonreír El símbolo mágico de mi existir Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calor Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba pero me rompiste el corazón Te di mi alma pero la llenaste de dolor Yo que te amaba y me pagaste con desamor Por ti lloraba, loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final le di a esta bendita página No te quiero ver Sacarías Ferreira Hey ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calocor Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba pero me rompiste el corazón Te di mi alma pero la llenaste de dolor Yo que te amaba y me pagaste con desamor Por ti lloraba, no tu enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día esta bendita página No te quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quiero aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacaría su reina Ja Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¿Quién es el intruso? Puedo besarte ahora amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Puedo jurar que ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Quiero saber Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso ¿Sacaría su reina? ¿Sacaría su reina? Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso No muy tarde tendrá su portazo No tengo que Y conflicting prochaine tendrá su page ¡Sí! 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 Tú, tú me atrapaste entre las redes de tu amor Me enseñaste a vivir una ilusión Llegué a depender de ti Y en cada espacio de mi vida estabas tú Eras el ángel que me hacía sonreír El símbolo mágico de mi existir Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calocur Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba pero me rompiste el corazón Te di mi alma pero la llenaste de dolor Yo que te amaba y me pagaste con desamor Por ti lloraba, loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día esta bendita página No te quiero ver Sacarías Ferreira Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calocur Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba pero me rompiste el corazón Te di mi alma pero la llenaste de dolor Yo que te amaba y me pagaste con desamor Por ti lloraba, loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día esta bendita página No te quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita Usted sabe Te quería aconsejar mi hermano que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí Será Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Y no te ha inyectado ese veneno Y no te ha inyectado ese veneno El arreino nuestro futuro en un segundo No muy tarde No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías fue reina Sacarías fue reina Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!